No se ve muy común en esta liga, tu preparación, ¿estaba preparado para un relevo largo? No, no, no estaba preparado, se dio cuando pasé, terminé la octava entrada, le dije al manager que me dé la bola para yo seguir y gracias a Dios pude tener buen resultado y darle la victoria al equipo. ¿Cómo reaccionaste después luego de ese, de luego que Barrera cogió para la segunda base, el público se metió? No, no, traté de mantenerme enfocado, mantenerme enfocado y tratar de seguir compitiendo y hacer mi picheo y tuve buen resultado. Ya para mañana, ¿cuál es la mentalidad? ¿Estás ready? ¿Cómo está ese brazo? No, no, gracias a Dios esperamos el día de mañana, estamos al 100%, ya no hay mañana, ¿me entiendes? El día de mañana es crucial para nosotros, tratar de descansar esta noche y venir al 100% mañana. Vestalí, Serie Mundial 2012 con TESA, escenario similar a este, ¿cómo tú manejas este escenario en serie final? No, no, ya algo que, como dice, la veteranía ya no se improvisa, ¿me entiendes? Ya yo soy una persona que ha pasado por muchos escenarios, ya trato de mantenerme enfocado en lo que voy a hacer y tener buenos resultados. Vestalí, después de dos tienen hoy, si te sacan mañana.